En Cantabria, os diré que yo me incorporé, volví de lo de estudiar y trabajar en Madrid acá en octubre del 79. Y yo como venía de grupos de mujeres de Madrid, pues aquí dije yo, ¿y aquí? ¿aquí no habrá? ¿Y si había uno? La Asamblea de Mujeres de Cantabria. Y ahí nos reunimos todas. Estuvimos deambulando de local en local, del local de la CNT al del PC, nos reuníamos donde podíamos, en comisiones, bueno, hasta que finalmente, hace muchos años ya, que estamos en un centro municipal, en un centro cultural, el centro cultural Matilde de la Torre, y con las compañeras Matildes, que compartimos espacio. Y ahí, pues en el año 80, pues ya sabéis a qué nos dedicamos, a pelear el derecho al divorcio, a llevar la pegatina que nos hacíamos con papel, adhesivo. Empezaron las catalanas, así que llevamos. Yo también soy cadúltera, menos mal que no tenía ni novio, porque así lo llevabas y decías, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo también he abortado, también lo hicimos, eso costó más, eso lo hicimos más tarde, pero aprendimos mucho, aprendimos muchísimo. Ahora me acabo de acordar de una cosa. Hicimos campañas por el derecho al divorcio, por el derecho al aborto, y íbamos muy decididas por Santander, hablábamos con las asociaciones vecinales, y les decíamos, ¿podemos ir tal día a una charleta y tal, para amas de casa? Y, ah bueno, sí, tal. Y íbamos con un televisor, o sea, un televisor, o sea, un televisor y el cartucho del tal, lo llevábamos para hablar del derecho al divorcio y del derecho al aborto. Entonces nos repartíamos el trabajo. Y yo recuerdo que dije, ¿entre qué eres joven? ¿Te vas a decir de qué vas? ¿De qué tal cual? Digo, yo casi me pido el derecho al divorcio y el derecho al aborto, si eso, que lo haga otra. Digo, la exposición, íbamos todas para hacer apoyo y cuchipandi y tal, ¿no? Y digo, porque claro, en este país supuestamente que tan católico y tan, y supuestamente tan de derechas, que luego ya hemos visto que en unos lobos, y tal, digo, nos van a montar un pollo cuando nos vemos como tal, estáis equivocadas. Estáis equivocadas. Cuando llegamos a hablar del aborto, las mujeres nos hablaban de sus abortos. A mí se me ponían los pelos de punta. Yo decía, ¿pero qué? Tigo, yo no tengo ni idea. Nos hablaban de sus abortos. Nos hablaban de los abortos de su madre tirándose por la rampa al pescar, dando culadas a ver qué tal. Nos decían con una naturalidad que cuando no se podían tener más hijos, no se podían tener más hijos, que yo aluciné. En cambio, cuando fuimos a hablarles del divorcio, 25 años aguantándole, y ahora se me va a ir con una más joven porque haya... Digo, yo no estoy interesada. Decían. Digo, bueno, elegí la charleta que no debían. Malamente, malamente. Porque es que, ¿cómo vivían las mujeres? ¿Cómo vivíamos las mujeres? Mi madre fue un día a trabajar, a su puesto de trabajo, y mi padre la había dado de baja. Bueno. Pero estas cosas, cuando muchos años más tarde las explicabas, se lo hacías partícipe a los compañeros del sindicato, del trabajo, bueno, yo los compañeros, porque claro, los míos eran compañeros todos, o sea, era un debate perpetuo, pues siempre decían, jo, ya estás con el feminismo. Y digo, pero ¿qué tiene que ver el feminismo con una cartilla en la caja de ahorros? Vamos a ver, explícame. O sea, es que te estoy hablando de derechos, te estoy hablando de que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres. La lucha, la lucha por la consecución de esos derechos se llama feminismo. Podía haberse llamado supercalifragilístico-espeialidoso, pero se llama feminismo, lo dice la RAE, que no es un club muy feminista. O sea, lo dice la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua.